Mis oídos están llenos de promesas, mis oídos están llenos de palabras, pero donde están los hechos que prometen, pero donde están los hechos y los ecos de esas palabras. Mi paciencia está cansada de esperanzas, mi esperanza se ha perdido con el tiempo, y mi tiempo está pasando de momento, por espacios que no entienden, ese que canta, mis paredes han cambiado tristemente, me he intentado adaptarme a circunstancias, he cambiado mis caminos de contacto, he llevado mi bandera a lo más alto, los caminos son más limpios, más seguros, las distancias ya no son tan importantes, hoy no estamos tan solitos como antes, nos hablamos punta a punta sin un duro, pero algo hemos perdido en todo esto, los amigos ya no son de carne y hueso, Aumentaron cantidad las amistades, no las vemos, son amigos virtuales. Mi paciencia está cansada de esperanzas, mi esperanza se ha perdido con el tiempo, y mi tiempo está pasando de momento, por espacios que no entienden, ese que canta, mis paredes han cambiado tristemente, me he intentado adaptarme a circunstancias, he cambiado mis caminos de contacto, he llevado mi bandera a lo más alto, Los caminos son más limpios, más seguros, las distancias ya no son tan importantes, hoy no estamos tan solitos como antes, nos hablamos punta a punta sin un duro, pero algo hemos perdido en todo esto, los amigos ya no son de carne y hueso, Aumentaron cantidad las amistades, no las vemos, son amigos virtuales. La vida ha cambiado, las cosas han cambiado.